A solo algunos cuantos pasos de una colonia popular es que puedes encontrar esta central abandonada de casi 20 años Proyecto inconcluso que ahora es el miedo de los vecinos de esta colonia Así es amigos, les comento desde el 2003 que esta estructura quedó abandonada, que va a ir al olvido Varias personas han dicho que lo han querido retomar el proyecto, pero honestamente no se ve cuando termine esto Estamos hablando de aproximadamente 2.000, más de 2.000 metros cuadrados de esta central de abastos Y que ha quedado aquí al olvido de muchas personas, como un proyecto fallido Si estamos acá también, lo queremos subirle de una vez Paco El lugar está enorme, digo no debe ser como la central más grande de todo el país Pero si tiene mucha estructura que recorrer Que si se hubiera hecho y hubiera sido posible que esto se concretara, hubiera sido un buen proyecto A lo que yo puedo ver Estamos hablando de 3 secciones, esta que estamos viendo en este momento Aproximadamente unos 40 más o menos espacios que están viendo son como tipo... O para tipo tianguis pues, si en todos estos cubículos se iba a acomodar a las personas y a ofrecer sus productos Como de manera local pues, y de manera más pública, de un acceso más fácil Hay otro edificio de doble piso, en la parte superior existen otros 20 espacios para venta Bueno, hubiera sido para venta En la parte de abajo otras bodeguitas Y atrás de ese edificio, en continuación, hay otras bodegas más Pero esas son como para carga y descarga Igual vamos a ir para esa sección y ahorita les muestro con detalle Así que, como acostumbramos en el canal, vamos a poner algo de drama para hacer el viaje más ameno Y ponernos inmersos en el ambiente Estamos de punto de entrar a lo que es la central Esta parte es un poquito más peligrosa Así que, no está de más, volverles a recordar A pesar de que este es un lugar abierto No es público, no se supone que debería haber gente aquí cuidando Pero, les digo, ya llevo mucho tiempo abandonado A pesar de que el lugar es abierto No deja de ser peligroso No deja de que aquí pueda haber un animal De que aquí pueda haber gente Entonces, pues no se arriesguen pues Es por eso que uno viene aquí y les muestra la situación Todas estas bodegas abandonadas Cada una con cosas adentro Nos acercamos y le echamos un vistazo Pero no pasa de que sea ropa y accesorios para uso personal pues Lo que hay aquí Y vamos a meternos a una para que sepan Pero no hay mucho que ver No os voy a mentir A pesar de que no hemos encontrado personas Les digo, sí hemos encontrado pertenencias Lo cual significa que sí, hay gente viviendo aquí No, antes de rápido Venir a este tipo de lugares Realmente no saben la adrenalina que da Porque, o sea, no saben lo que te puedes encontrar Uno viene con toda la precaución del mundo Así que, si llegan a animarse Este tipo de aventuras Pues ustedes también No se le No salgan, no vas para salir Pues vayan bien preparados Para cualquier contingencia Cada vez que me estaba asomando aquí Realmente no saben O sea, yo estaba esperando lo peor Y por peor no estoy Prefiriendo a que este va a salir un vagabundo o algo Pero insisto, si ustedes tratan de venir O quieren hacer este tipo de actividades Este, no No, no se tienen que tomar la ligera pues Amigos, hay muchas teorías Sobre por qué se canceló este proyecto Pero la más cercana La oficial se podría decir Que es porque A los locatarios se les hizo Pues algo caro No pudo comprar No quiso más que nada En esta sección específicamente Eso es a lo que me refiero Si se puede observar O alcanzan a distinguir en el suelo Hay pertenencias pues de gente Lo cual indica que aquí es donde Suelen venir a dormir Durante las noches Así que la peor hora Para venir a visitar este sitio Creo que va a ser después de las 8 A esto es a lo que me prefería Así que les reitero una vez más Estos lugares se tienen que tomar en serio Porque cualquier cosa puede pasar Entonces Siempre vayan precavidos Bueno pues ahí tienen el recorrido Espero que les haya gustado Fue algo cortito Pero la verdad les digo O sea cuando están ustedes aquí Es otra bronca La verdad La adrenalina El saber que es lo que te va a aparecer Esperando que no te aparezca Obviamente Es lo que lo vale pues Hasta aquí el video de hoy amigos Espero que les haya gustado A mí me encanta compartir esta experiencia Con ustedes Y si les gustó el video Ya saben Pulgar arriba Comparte con sus amigos Se suscriben al canal Para que no se pierdan los siguientes videos Like a la página Y nos vemos en el siguiente tour Bye